Pilsner te invita al 25 aniversario de Gotwana, fechas 13 de julio en pabellón 5 de Cifco, 8 de la noche, pre-venta 20 dólares, día del evento 25 dólares, boletos a la venta en kioscos y página web de todo ticket, con cobertura especial de un equipo de ritmo son latino. Patrocinan Copa Airlines, Puma, Axie, KTM, Blur, Jagermeister, Big Show, Teleperformance y Canal 33, o patrocinan Radio 1080 y Radio Exa. No te lo puedes perder, un evento de Gaba Producciones, evento público para mayores de 15 años, restricción en la venta de bebidas alcohólicas. No te lo puedes perder, un evento de Gaba Producciones, de 15 años, restricción en la venta de bebidas alcohólicas.